¡Jugámoslo! 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 Estaremos en los ojos del mundo como el segundo evento deportivo más grande de escuelas olimpiadas, pero además, verde. Algo que se ha preocupado de hacer, más allá de la infraestructura, y como tú dices, de luego ir hacia las personas y el estilo que queremos como país de vida, para efectos de vivir rodeados de un Perú verde y un Perú limpio, un Perú natural y un Perú limpio, ha hecho que estos Juegos Panamericanos y toda la infraestructura que ustedes están viendo tenga una armonía con los temas ambientales. Y estos Juegos nos hemos también preocupado mucho por el ambiente, por vivir en la huella de carbono, y porque la gente tome conciencia que tenemos que cambiar a partir de ahora. y esta es una gran oportunidad para hacerlo. Mucho más que construir recintos deportivos, además de hacerlo bien, a mirarlo por el medio ambiente, es una oportunidad para que nuestro país aproveche esto para ser diferente. Este es uno de los puntos de agua que está a lo largo de esta sede y de todas las sedes de los Panamericanos y Parapanamericanos. Ahora, ¿cuál es el porqué? Es que nosotros lo ponemos para que se pueda evitar el uso de botellas de plástico, al igual que está prohibido en todas las sedes la entrada con bolsas de plástico.